Yo estoy finalizando un máster en Business Administration. Tenía la idea y quería montar una empresa, sin embargo no tenía las bases. A mí ha ido muy bien, realmente he aprendido mucho y todo lo que he aprendido lo he podido aplicar, tanto en el trabajo como en el aspecto personal. Ahorita estoy con un proyecto de una empresa, emprendimiento. Ya tengo todas las bases, todo el complemento para montar una empresa. Recursos humanos, procesos, financiero, marketing. Es algo que yo no había estudiado, que nunca había visto y que hoy día digo como es otro mundo, es una cosa básica para montar empresa. Entonces ha sido muy satisfactorio. Yo recomendaría la UNIR y el MBA con los ojos cerrados. Me ha dado muchas cosas. El conocimiento, me ha estructurado mentalmente como empresa. Mi aporte en la hoja de vida ha sido magnífico. Y además de eso, la metodología y la forma en la que acompañan a los estudiantes es única. Primero con el tema de estudiar a distancia, ha sido excelente. Realmente uno tiene que estar entregado a lo que está estudiando. Ha sido una experiencia increíble, he aprendido muchísimas cosas. Sí tenía las ganas de montar empresa, pero después del MBA digo, ya tengo los conocimientos básicos y vamos a hacerlo. No. 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 No.